La policía investiga el secuestro de una mujer de 27 años de edad. Supuestamente la policía indica que se trata de temas de tráfico de droga. Hubo operativos en las últimas horas, sobre todo allá en la comunidad Las Petas, zona fronteriza con el Brasil. Hubo también gente detenida. La investigación sigue en curso. Lo que no se sabe, o por lo menos no hay una información oficial, es dónde está la mujer que fue secuestrada. Muchos indican que ya estaría en territorio brasileño. La policía investiga el secuestro de una mujer de 27 años de edad, a manos de una organización criminal compuesta por ciudadanos brasileños, a la cabeza de un tal Paulinho Guerrero, quien está siendo buscado por la policía. Se está investigando un delito de secuestro de una persona, de sexo femenino, la cual, de las investigaciones realizadas, estas personas fueron encontradas en posesión de las municiones que están aquí presentes, las armas de grueso paligre, las cuales estarían siendo utilizadas para cometer este hecho indica. El paradero de la víctima se desconoce, pero la policía cree que estaría en territorio brasileño. Es por eso que la policía realizó un megaoperativo en el cantón de Las Petas, zona fronteriza con el Brasil, interviniendo en una propiedad, en donde se prendió a ocho personas con un cargamento de armas de grueso calibre. Se logra interceptar un camión, donde estaban trasladando este armamento de grueso calibre. Tenemos 96 unidades calibre 38, tenemos calibre 7.62, 99 unidades, tenemos calibre 12 mayor, y otros proyectiles que han sido secuestrados en el momento de la intervención. En las primeras investigaciones se conoció de que la víctima es hermana de una persona que debe dinero a la organización criminal por temas de drogas. La mujer fue secuestrada el pasado 3 de julio, y se conoció que enviaron un video a su hermano, en donde la mujer se encuentra maniatada y pidiendo por su vida. Se llega a determinar que el autor principal de este hecho sería esta persona del nombre Paulinho Guerrero.